Hoy vamos a conocer unas cabas. Para ello hemos venido hasta Vilafranca. Un pueblo que está cerca de Vilafranca. Es la zona vinícola donde se produce la uva. Aquí podemos ver los viñedos. Y aquí detrás podemos ver a Laia que se ha quedado. Continúa por Carrer Moñón. Ya hemos llegado a Las Cavas. Joan Sarda. Espero que les guste. Venga, que ya más arriba. Ah, vale. Ya hay partida. La, 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 la. Encontramos el corazón de Penedés. Hoy en día la de Penedés es la de una región de origen más grande y más importante de Catalonia. Tenemos unas condiciones climatológicas de Oseo del Uva. Muy distintas y por eso Penedés permite hacer un alto rango de vinos diferenciales. Penedés se caracteriza siempre por sus vinos brancos, no se engañe. Por su tener la comarca mediterránea, de alguna forma, favorece muchísimo la buena creación de uva blanca. evidentemente a partir de aquí generamos una buena producción de esta uva y desarrollamos buenos vinos blancos y buenos cabas. Justo en esta zona se plantaron los primeros viñedos hace más de 3.500 años en la península ibérica. Hoy en día aquí tenemos 28 hectáreas de viñedos activa, por lo cual hacemos toda nuestra producción. Estuvo alrededor de las 250.000 botellas aproximadamente. Por eso somos la bodega mediana de la zona, para que tengáis una idea. Y en estas 28 hectáreas que os he comentado trabajaremos con 8 variedades de uva, distintas, 4 blancas y 4 tintas. Las bancas son las más autóctonas de la zona de Penedés, acá veo un chalebro parellada, y es una cuarta que será el chardonnay. A partir de aquí, tintas, ¿qué tendremos? Cagones Sauvignon, Merlot, Tempranillo y Sirán. Bueno, pues ya situados un poquito, siempre me gusta un poco empezar la introducción a nuestros viñedos, comprando estos que tenemos a banda y banda, porque es como que veréis una gran diferencia a nivel visual, evidentemente. Si os pregunto, ¿cuál es la más vieja? Izquierda, derecha. ¿Esta de aquí? No, no sé. Bueno, la más vieja es la que tenemos aquí de Boteca de la Tédra, ¿de acuerdo? Eso es el escalón. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora probaremos el cava. Bueno, el cava nos ha encantado, llevamos dos botellitas. Y esto que nos han regalado. Venga, vamos a seguir a ver qué hacemos ahora. ¿Cómo adora el mar? Ya no te voy a hacer juzgada. Dice el nadie que no quiere ir a Cataluña en miniatura. ¿Qué? Que prefiere ir al zoológico. Entonces, ¿qué le pongo? ¿Dónde vas a ir? A Cataluña en miniatura. Pues pones. ¿Qué te han parecido a las cavas? ¿Qué te han parecido a las cavas crees? Bien. ¿Tú qué aprendiste? Yo aprendí que el cava se tiene que guardar de pie, no tumba. Pero luego... Es que quiero comerme mi barrita en Argentina. Y yo miro la yaqui. Que el vino tinto se tiene que guardar tumbado. Porque así se enriquece con el corcho. ¡Ya! Que es mejor comprar vino blanco del Penedés y no vino tinto. Porque las uvas blancas son las que se dan mejor en el Penedés. Bueno, y luego lo hemos validado. Porque a ti el vino tinto tampoco no te ha gustado mucho, ¿no? No. Es que estaba como muy fuerte. No sé, como... Me gusta más a frutados. Y el blanco estaba súper bueno. Bueno, también nos dieron un cabinete a miñoro. Ya me sé. ¡Mamá, no quiero! ¿Qué, mi amor? Escuchemos que es un calor. ¿Quieres calor? Ahorita, a ver, detente poquito. ¡Calor! A ver. Ve los horarios de Cataluña en miniatura. ¡Gracias!